Música De ser la primer mujer, fui la primer candidata en un colegio que data de hace 50 años. Fui agraciada y favorecida por el voto de mis compañeros. El día de hoy es un gran reto, el cual venimos ya dispuestas con un gran equipo que nos respalda. Hoy comenzamos con pie derecho. Estamos por presenciar lo que es la toma de protesta, donde nos hará favor de tomarnos la protesta el señor gobernador. Iniciamos con el pie derecho, siendo sede de una reunión regional de la zona noroeste del país. Hoy tenemos el tema sistemas de transporte y agua. Estamos rumbo al 31 Congreso Nacional. Es un tema que yo creo que es de gran importancia para la sociedad. Estamos ahorita en medio de una reactivación económica, donde definitivamente los sistemas de transporte son uno de los impulsores inmediatos de lo que es la economía, de lo que es la reactivación económica y social. Vaya un compromiso importante. Así es, así es. Es un compromiso en medio de una nueva normalidad, donde tenemos que acatar nuevos protocolos sanitarios. Tenemos que enseñarnos a ser responsables en una convivencia prudente, en una convivencia sana. Es un reto donde tenemos que afrontar, hermanarnos con la digitalización, modernizarnos. Este evento es híbrido. Nos acompañan presencialmente importantes autoridades, nos acompañan compañeros del gremio, pero sobre todo también nos acompaña gente de alrededor de la República. Estarán conectados vía streaming, nos estarán presenciando, por lo que la audiencia será vasta. ¿Cuál es la situación actual de los ingenieros civiles de Tindurán? Bueno, actualmente el ingeniero civil sí le ha tocado nadar contra corriente. independientemente del tema pandémico que ahora nos golpea, han sido tiempos difíciles anteriores a ello. Sin embargo, como ingenieros, como gremios, estamos dispuestos a proponer, a hacer lo propio para poder generar los esquemas que nos permitan avanzar, que nos permitan salir de este rezago y generar una reactivación. Es un tema bastante interesante, donde yo creo que si aportamos lo propio, si se nos permite opinar, si se nos permite hacer esa conciencia técnica, pudiéramos lograr que se extienda el goce o el alcance de los contratos públicos.